...participación, tanto en el proceso de 2018, que yo no tengo ninguna duda de calificar de turbio, y que además trajo como consecuencia que el propio Henry Falcón, que decidió participar en esa contienda, desconociera los resultados antes de que fueran anunciados por el CNE esa misma tarde, y que la oposición que decidió no participar, que es la que se rehusó a firmar el tratado del acuerdo en República Dominicana, porque justamente consideraba que no tenía condiciones suficientes, tampoco reconoció los resultados, y que trajo como consecuencia que no lo reconociera tampoco la OEA, y no la reconociera la Unión Europea, y luego trajo como consecuencia el desconocimiento de Maduro por parte de 60 países, y el reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional como presidente legítimo y constitucional de Venezuela, bueno, esa no participación del 2018, con todo respeto, amigo Calixto, pero fue tremendamente exitosa. Esa fue una abstención con un plan y una dinámica deslegitimadora de Maduro que fue tremendamente exitosa. Y después en el 2020, bueno, se planteó un dilema, obviamente, con respecto a la convocatoria de la Asamblea Nacional, y se puso como agenda alternativa una consulta que si bien no tuvo la contundencia que se esperaba, pues era una agenda alternativa. Pues sí, en este proceso la mayoría de los partidos decidieron ir. Yo entiendo perfectamente que eso genera un ruido en la gente que no entiende por qué antes no y ahora sí, yo lo entiendo. Quiero decir que yo en lo particular no estuve de acuerdo con que participáramos en este proceso, pero había muchas razones de peso para sí ir, entre ellas que había que volver a movilizar a la sociedad, que no había agenda alternativa como lo había habido en 2018 y en 2020, que los partidos se destruyen si no ejercitan sus músculos, que son básicamente de carácter electoral, y que además una enorme cantidad de nuestra gente, de las bases, de los cuadros municipales y regionales, deseaban ansiosamente participar porque consideraban que justamente esos son el tipo de contiendas a los cuales ellos pueden acceder y conquistar algunos espacios de poder, que aunque desde ellos no se puede hacer mayor gestión, se tornaban en sí mismos como espacios de resistencia. Además, hubo un poderoso argumento de organización y movilización de la gente, que efectivamente yo diría es uno de los grandes saldos positivos que arroja este proceso. Desde esta tribuna dijimos una y otra vez que íbamos a ejercer nuestro derecho al voto, que lo haríamos en la tarjeta de la unidad, que invitábamos a todos a hacer lo propio, criticamos las divisiones, criticamos los debates subidos de tono que se dieron entre algunos candidatos que se llamaban de oposición, algunos realmente eran ambos de oposición, otros eran un alacrán contra un verdadero opositor, algunos de ellos muy pintorescos, muy coloquiales, pues eran básicamente agentes del régimen o doble agente que estaban infiltrados en la campaña básicamente para dividir. En dado caso, desde aquí, más de una vez llamamos a la cordura, criticamos aquellos sitios donde se estaba dando un espectáculo bochornoso, un torneo de insultos entre candidatos opositores, en vez de concentrar el fuego en los candidatos del régimen. Dice Roberto, Hola, Cipriano, ahora se montó la gata en la batea. Yo no entiendo esta terrible situación. Mira, Roberto, si se montó y no se montó, es decir, dependiendo a qué estás llamando tú, cuál es la situación que tú ves que implicaría que la gata se montó en la batea, porque claro, cuando tú en las primeras de cambio te dejas llevar por el mapa, según los colores azul y rojo, por las gobernaciones. Bueno, el escenario evidentemente no deja de ser lamentable, en el sentido de que en el mejor de los casos serían 18 a 5, si sumáramos para este lado Apure y Varina. Ya en Apure fue proclamado piñate. Sin embargo, hay una seria protesta porque la diferencia es muy poca. Y en Varina estamos esperando que en cualquier momento proclamen a Superlano porque hay las actas y con las actas que hay, ya hay una ventaja suficiente como para que las cuatro que faltan no pueda revertir eso. Sin embargo, cuando vas a las alcaldías, te das cuenta, estimado Roberto, que el salto cuántico fue brutal. Y de 20 y pico de alcaldías pasamos a más de 100, incluyendo algunos municipios en los cuales jamás se había podido ganar en los 22 años que van de esta llamada revolución. Así que es un tema. Esto se puede ver desde muchos puntos de vista. Y si vamos al tema extensión, que lo plantea aquí el próximo oyente, dice, pana, la gente no votó, la oposición está dividida, pues yo creo que ahí estoy que verlo con la lupa correcta. Porque vuelve a decir el mismo Agustín, ¿cómo pueden reclamar si no votaron suficiente ciudadano? Bueno, aquí hay que ver esto con calma. Voy a tratar de explicarme, Roberto Agustín, para que veas esto como es. Sin duda alguna, la extensión vista fríamente y estrictamente desde el punto de vista matemático es muy alta. Fue incluso de un poquito más del 60%, altísima. En este tipo de procesos regionales y locales tiende a participar siempre menos gente que los que participan en las elecciones nacionales y sobre todo en las presidenciales. Sin embargo, debo decir que no podemos dejar nunca por fuera el elemento de que 20% del país, un quinto del país, está fuera de Venezuela. Este es un país de 30 millones de habitantes y seis se fueron de Venezuela. De esos seis, cuatro tienen derecho a votar e están inscritos en el registro electoral. Entonces, ya el cálculo allí empieza, diciendo que si es un registro de 21 millones de electores, ya tienes que pasarle automáticamente cuatro millones a la extensión porque no van a votar, porque no pueden, aunque quisieran, porque están en el exterior. Entonces, ya de por sí, ya estamos hablando de una participación que de por sí está condenada a no poder ser alta, ni que votásemos todos los que están en Venezuela porque ya un 20% está fuera. A eso súmenle que en este tipo de proceso efectivamente la participación es menor y a eso súmenle, porque es verdad, no te voy a quitar la razón en lo que estás diciendo, Agustín, pero no puedo dejar de decirte las dos cosas que ya te dije, porque eso también forma parte del análisis que tenemos un gentío afuera y que no hubieran podido votar ni que hubiesen querido porque no se votan regionales y no están inscritos en el red afuera, sino aquí. Y entonces eso le afecta al 20% del red y del registro electoral en general. Entonces, por supuesto que el factor división, el factor pérdida de credibilidad, el factor confusión, porque antes no y ahora sí, por supuesto que alejó a un gentío de las urnas. Por supuesto, es obvio. ¿Quién podría negar eso? Ahora, evidentemente, tienes que entender esta votación en el marco de la realidad que es, no en una realidad imaginaria, ilusoria, de una democracia normal donde la gente deja de participar es porque o le da fastidio o porque le da igual quien gobierne. No, estamos en una situación muy particular e insisto, la primera particularidad es que un quinto del país se fue de Venezuela y eso incide en todo. Muy bien, la gente no vota, la oposición estaba dividida, bueno, en algunos lados estaba dividida, es verdad, eso afectó. Al final, algunos candidatos, algunos se retiraron a última hora. No sé si eso fue suficientemente, fue suficiente para volcar la votación hacia el candidato que quedaba. Hubo también problemas administrativos que no se pudieron resolver. El caso Miranda, tal vez el más importante y bueno, obviamente quedan muchas preguntas por responder con respecto a, por ejemplo, por qué se escogió ese día, por qué no se hizo antes, si es de verdad, si de verdad el CNE podía o no enderezar ese entuerto. A mi manera de ver, desde el punto de vista de la ley, sí, siempre se puede sustituir, incluso el día antes de las elecciones, pero había una norma de rango reglamentario que ponía fecha tope y evidentemente se excedió esa fecha tope. Pero, para quienes sepan de derechos y para quienes no sepan, quienes que lo aprendan, una norma de rango reglamentario no puede estar por encima de una norma de rango legal. Así como una norma de rango legal no puede estar por encima de una norma de rango inconstitucional. Muy bien, Alicia, ¿cómo te parece lo de la gobernación del Zulia? Bueno, me parece que Manuel Rosales hizo una tremenda campaña, se fajó, estuvo trabajando eso mucho tiempo desde las últimas elecciones en que había perdido, toda vez que Tomás Guanipa no quiso juramentarse y se volvió a convocar una elección, él se lanzó, perdió contra Omar Prieto y ahora simplemente siguió trabajando hasta que acaba de alcanzar un triunfo contundente con más del 60% de los votos. Evidentemente, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, pero Manuel Rosales vuelve a ser un actor de primera en la política venezolana y seguramente así se va a comportar en los próximos meses y años porque la gobernación del Zulia es una gobernación de mucho peso, es la entidad federal de mayor peso electoral, ¿verdad? Si sacas al Distrito Capital que no es un estado pero sí es una entidad federal, el Zulia es sin duda alguna una entidad de mucho peso y el gobernador del Zulia es una persona que se proyecta hacia el resto del país. Muy bien, aquí ha habido una enorme cantidad de gente que se nos ha unido, Colvin Pulido, mi buen amigo de hace muchos años, saludos, está Fanny también aquí en saludos, estoy hablando de la gente que se conectó por Instagram, dice Carlos Saúl, pensábamos que el informe de la Unión Europea beneficiaría a Maduro, pero gracias a Dios fue lo contrario, fue muy certero, seguramente será más contundente cuando lo publiquen, ya está publicado, Carlos Saúl, te aclaro, solamente que lo que se publicó es un informe preliminar, seguramente tú lo que quieres decir allí es que cuando se publique el informe final, claro, en el informe final se darán detalles de cosas que no están dichas en el preliminar, por lo menos las auditorías postelectorales, y bueno, obviamente el caso de Varinas y de Apure tendrán también alguna mención especial, porque en Apure, a mi manera de ver, se han precipitado a declarar el ganador al señor Piñate, y en Varinas obviamente hay un forcejeo, para ellos debe ser un sapo muy grueso de tragar el tema de que el hermano del difunto haya sido el perdedor, que en sus manos se haya perdido ese feudo familiar que se convirtió en el estado Varinas, donde la voluntad de los Chávez estaba por encima de cualquier cosa, y que un líder emergente haya ganado, porque de todos los gobernadores pues el único líder emergente es él, los otros tres gobernadores sin quitarle mérito por eso, son ex gobernadores, nuevamente electos por la gente, Morel Rodríguez, Alberto Galínde y Manuel Rosales, pero el único líder emergente en realidad es Superlano en Varinas, insisto, sin quitarle méritos a los demás. Buenas tardes, saludos de parte de Rafmel57 y Carlos Saúl dice exactamente el informe final, sí, nos imaginábamos que te está refiriendo a eso, dice, bueno, eso es en respuesta a lo de Alicia, que como me parece lo de la gobernación de Zulia y Euclide dice, saludo Cipriano sin palabras, bueno, Euclide, en la verdad yo creo que sin mucho que decir, pero bueno, yo te respeto si tú consideras que esto es un tema sin palabras, yo creo que hay mucho que decir, todavía hay mucho que analizar, yo les digo, métanse en el tema de las alcaldías para que se sorprendan la cantidad de alcaldías que se ganaron en esta oportunidad, alcaldías que nunca se habían ganado ni en el mejor momento de la oposición en el 2012, 2013, 2015, incluso, yo diría que el mejor momento de la oposición empezó desde el 2008 hasta el 2015, esos siete años fueron de puro éxito, la curva en ascenso, y ni en esos años se ganaron alcaldías que esta vez se ganaron, ni hablar del número de concejales que serán cientos en todo el país de la oposición, y bueno, obviamente ahora viene una etapa dura, importante, crucial, empieza ahora un ciclo que pone la mira sobre lo nacional, sobre lo presidencial, ha cobrado fuerza en la opinión pública, y hay gente trabajando desde hace rato para eso sobre el referendo revocatorio que toca el año que viene, ya es posible hacerlo el año que viene, y hay otra gente que tiene el foco puesto en el 2024, que ojalá pudiésemos acortar tiempo sin precipitaciones tontas, pero sí, ejerciendo nuestro derecho, el referendo revocatorio es un derecho, y nadie tiene por qué criticar a los ciudadanos y a los dirigentes políticos si deciden hacer uso de él, y más aún si se le asume como salida producto de un acuerdo como podría ser por ejemplo de un acuerdo que emane de la mesa de negociación en México. Ustedes dirán, y que a la mesa de negociación, señores, esto es política, aquí todo es factible y evidentemente soy de los que creo que el régimen va a regresar a la mesa de México porque el tema sanciones les importa y solamente si llegan a un acuerdo en esa mesa es que los diferentes países del mundo cuyas sanciones les importan al régimen estarían dispuestos a empezar a levantarlas progresivamente en la medida que vean que se dan pasos concretos hacia unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Así que bueno, esa es la situación en este momento ya por ahí hablan de hecho bueno, el programa de ayer del reality show del señor este que hace los reality show los miércoles en la noche fue realmente bueno, una pieza amenazando al rector Rincón preguntándole qué iba a hacer cuando se fuera la jefa de la misión internacional amenazando un gentío X la verdad es que después hacen eso y después no quieren que afuera lo llamen como lo llaman y que aquí nos refiramos a ellos como nos refieren pero bueno en dado caso la situación para mí bastante interesante los resultados obviamente a nivel de gobernaciones pudieron haber sido mejor en muchos estados si no hubiera habido esta división absurda que hubo les insisto en que no todos eran candidatos de la oposición muchos eran dobles agentes o fichas que estaban cumpliendo una misión que fueron contratados para dividir sin embargo hubo casos donde se hubieran podido manejar sin duda alguna mucho mejor el caso de Caracas el caso de Miranda emblemáticos ambos por esto y insisto hay que poner la lupa también en las alcaldías porque también los triunfos hay que verlos hay que celebrarlos hay que decirlos y el avance que la oposición tuvo a nivel municipal es significativo es rotundo es contundente de veintipico de alcaldías a más de cien y algunas de ellas muy importantes e insisto en el tema algunas de ellas en municipios que nunca antes se habían ganado ni siquiera en los mejores momentos de la oposición así que bueno dicho esto queridos radioescuchas llegamos ya a las 5 y 55 de la tarde hora de terminar nuestro programa y bueno desde aquí se les saluda se les quiere y estamos pendientes para la próxima bueno se conectó última hora Yesenia saludos te estoy viendo ahorita apenas por aquí pero bueno ya estamos por terminar dice Alirio rapidito aquí doctor Cipriano saludos esperemos a las alcaldes se les asignen los respectivos recursos sin descripción por parte del gobierno sin discriminación asumo que quisiste decir Alirio fíjate que aquí más que se le asignen los recursos si los municipios tienen situados también eso es verdad como las como las gobernaciones pero los municipios tienen recursos propios que las gobernaciones no tienen los municipios cobran por ejemplo sus propios patentes de industria y comercio recaudan una serie de impuestos que son específicamente municipales como el derecho de frente etcétera sin embargo aquí lo importante va a ser el tema comuna más que un tema de recursos desde arriba va a ser un tema de qué facultades le van a dar esas comunas y cómo van a competir las comunas con las alcaldías ese va a ser el verdadero lo importante es